La Revolución Yo pienso que Sara fue una mujer muy original, con muchas innovaciones en el plano formal, en cuanto a su manera de abordar las personas, de sentirse parte de la situación y de la historia que sus documentales tratan de constar. Ella no es el ojo que observa, la cámara que sigue, sino que es la mujer que desde dentro de una situación, desde dentro de una circunstancia, es capaz de hacer hablar desinhibida y sinceramente a los implicados. Y por lo demás creo que también sacó a relucir unos temas y unos problemas en un momento en que la revolución podía exhibir muchos éxitos con relación a las mujeres, a las personas descendientes de africanos, a las personas pertenecientes a las capas más humildes de la sociedad, a los campesinos, a ese ejército de desclasados que al final fue la revolución cubana la que les dio un sentido en su vida y unas metas y unos propósitos en su vida. Sara nunca se conformó con lo alcanzado. Yo creo que es de su legado la parte más admirable y la parte que nos está demandando algo a las personas que actuamos en este presente. Su discurso contra el racismo, el sexismo, la diferenciación social, el dogmatismo en la labor revolucionaria, su apuesta por que la gente humilde tuviera la posibilidad, la capacidad y los recursos necesarios para ser protagonista de sus propias vidas. Yo creo que en definitiva si se ha hecho una revolución es para lograr que el hombre se realice en todas sus dimensiones, tanto en la social como en la biológica. Y eso nos hace que nosotros tengamos una actitud muy fuerte, muy militante, muy decidida a la hora de enfrentarnos ante los problemas, sean dificultades de tipo domésticas o personales. No sé, si tú te sientes limitada porque no hay un desarrollo en la conciencia masculina para realizarte en los dos sentidos, pues yo creo que lo que hay es que violentar esa conciencia, agredirlo de alguna manera y hay medios, hay armas. Yo por lo menos renuncio a declararme impotente. Yo por lo menos renuncio a declararme impotente.